Sigue avanzando la caravana migrante, ha salido de la ciudad de San Fernando y avanzan con rumbo al ejido Francisco Villa. Han manifestado que no se van a detener, van a seguir caminando hasta llegar al ejido Francisco Villa. Esto es lo que están viviendo estas cientos y cientos de familias de migrantes haitianos. Que dejaron el centro de convenciones de San Fernando. Y sobre todo que han dejado su ciudad, sus pueblos, su país. El objetivo de ellos es llegar hacia Estados Unidos. Son cientos de personas las que están avanzando, los que siguen avanzando. Traen sus niños en las carreolas, traen sus niños caminando. Bueno, la mayoría los trae en brazos. Allá al fondo vemos que se quedaron algunas personas todavía. Todavía viene un contingente. Bueno, pues es una patrulla de la Guardia Nacional. Se han acercado aquí para darles algo. Una carriola. Esta señora está embarazada. Hace muchísimo calor. Les agradezco mucho si comparten esta transmisión. Soy Esteban Martínez y estamos en este recorrido con la caravana de migrantes que están avanzando en contingente, en caravana hacia la Y. Aquí es donde está avanzando este contingente. Obviamente pasaron pasaron allá la noche. Y siguen avanzando. Ellos nos decían que no está en sus planes. No estaba en sus planes quedarse en la ciudad de San Fernando. Que no estaba en sus planes quedarse por acá. O sea, sus planes. Su objetivo es llegar hacia la ciudad de Reynosa. Vean nada más el contingente que está avanzando. No, 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 no. Este es el contingente que anoche durmió en el centro de convenciones de San Fernando y que hoy está avanzando hacia el ejido Francisco Villa. Quienes van al frente de este contingente han pedido a la gente del ejido Francisco Villa, municipio de San Fernando, que si pueden salir a encontrarlos, lo hagan. Se los van a agradecer muchísimo porque es un calor tremendo el que está haciendo en ese momento en San Fernando. De hecho, aquí vemos que hay vehículos que van también rodeando la caravana. Son ciudadanos de San Fernando que no los han dejado solos en ningún momento. Les han brindado comida, agua. Ahorita alguien se detenía y les regalaba carreolas para los bebés. ¿Habla español? ¿Habla español? ¿Habla español? ¿Habla español? Es el contingente que está avanzando. Ya estamos, y me incluyo porque vamos llegando. Miren, aquí esta familia ha salido también al paso de los migrantes. Han salido a regalarles agua. Les están regalando agua. Estamos llegando al ejido, la joya. ¡Bájense, por favor! ¡Bájense, por favor! Compartan la transmisión, amigos. Apóyennos compartiendo. Apóyennos compartiendo la transmisión para que más gente sepa lo que está pasando en este momento. La salida de San Fernando. Estamos llegando al ejido, la joya. Aquí está don José Luis, quien va al frente de esta caravana. Apoyando. ¿Cómo va, don José Luis? No, pues estamos avanzando y ya contamos con el apoyo de nuestro gobierno, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, ¿verdad? Las autoridades están con nosotros apoyándonos. ¿Qué les van a apoyar? ¿De qué manera? Pues vigilancia en primer lugar. Escoltando el contingente. Escoltando el contingente. Ya vienen algunas, bueno, alguien acá atrás. Y eso es lo que queremos. ¿Van en directo a Francisco Villa, verdad? Sí, en directo a Pancho Villa. ¿Dónde estamos ahorita, don José Luis? Aquí en la joya. Entrando a la joya. Esa es la mera entrada de San Fernando, ¿verdad? Sí, sí, la joya, sí. Gracias. Sí. Bueno, ahí está don José Luis. ¿Qué onda, bro? ¿Sí aguantas todavía? No quiero decir de nada. No quiero decir de nada. Porque yo, la pregunta que yo tengo ahora, yo quiero que el gobierno, el ministro, hablar su mano para los haitianos que están sufriendo mucho. El gobierno, tú tienes familia, tú tienes hijos, ministro, tú tienes todo. Tú sabes cuando su hijo te dice, papi, tengo hombre, me duele la cabeza, eso te digo. Hable su mano para los haitianos. Muy difícil, cada una de las historias que estamos conociendo, no puede ser. Este niño ya viene, vean los que están por acá, todos son padres de familia que traen a sus niños. Van siendo escoltados por la Guardia Nacional. Aquí este niño, no sé, sí, va dormido, va dormido, va dormido el pequeñito, por el intenso calor. Otros van despiertos. Aquí va otro peque dormido. Bueno, pues obviamente estamos dándole la cobertura desde ayer, la cobertura a este movimiento humano. Si es una crisis la que se está viviendo, una crisis migratoria. Vean nada más aquí está este muñequito que dejaron tirado. Se le cayó a alguien de las carreolas. Bueno, ahorita se lo entregamos. Déjame, se los voy a echar ahí. Ay, pequeños, están pidiendo agua. Se cayó a este, se los dejo ahí. Ten pequeños. Híjole. Está bien complicado el tema. Porque, mira, aquí va la Guardia Nacional. Se ve que traen unas rolitas de... A ver, déjame acerco. No sé, traen unas... Joan Sebastián, no sé qué van escuchando. Qué triste, qué triste la situación que se está viviendo cuando eres padre de familia y ves estas escenas. Híjole, es una situación bien complicada. En vez de grabar, dale ride. Carrión, te veo muy tranquila en tu casa, tecleando y nada más observando y comentando. Deberías de moverte y hacer algo. No estar desparramada comentando nada más, dale ride. No sabes ni siquiera lo que hemos estado haciendo por los migrantes. Desde la mañana que llegamos Como para ponerte A abrir la boca, bueno como para ponerte a teclear Nada más así Gente que no sabe todo lo que hay detrás de lo que se hace Hacemos nuestra cobertura Pero siempre hemos estado apoyando Pero bueno, por mi pueden pensar lo que se les dé la gana Está muy complicado Yo les decía Porque los niños van pidiendo agua Los niños van pidiendo agua Y pues mucha gente No trae Las personas Que van en la parte de atrás En estos vehículos Algunos les han regalado, otros van escoltando la caravana Y les están apoyando A todos, pero la verdad si es una situación Bien complicada, aquí Donde les dimos el muñequito Creo que se les descompuso la La carreola Híjole, ya los van a A cargar para avanzar Pero bueno, está tremendo El calor Está tremendo Pues toda la situación que se está viviendo Les agradezco mucho que nos acompañen Si tienen algo importante Algo que abone Algo que ayude Pues apórtenlo en los comentarios Si no tienes nada interesante Y de apoyo Pues mejor quédate callado Te lo agradezco bastante Yo soy Esteban Martínez Yo te lo digo Muchas gracias por acompañarnos Saludos Y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video